Cuando Salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Deje aquel pueblo querido Y el rancho donde nací Al que tan feliz viví Alegremente cantando Y en cambio vivo llorando Igualito que el que eres mí Los años y la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria Apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago Querido y añoro tu quebrachal Mañana cuando me muera Si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací Si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria La doble que canto aquí En mis horas de tristeza Cuando me pongo a pensar Como pueden olvidar Algunos de mis paisanos Francho, padre, madre, hermano Con tanta facilidad Santiago, el chacarero No ha vencer aquí En nombre de esta manera Depreciar la chacarera Por otra danza importaba Eso es verla mancillada A nuestra raza campera Desde lejos he llegado, ando quemado por el sol y curtido por los vientos Si yo canto con este acento, santiagueño soy señor De entre todas las mejor, quizá la del mundo entero Aquí lo considero y aquí lo digo a conciencia Es mi pago, mi carencia, mi Santiago del Estero ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene? ¿Qué hace alegrar? Si a lo viejo lo hace bailar y los mundos la tralalean Y los sordos se va a ver cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es alma de una región que evoca la raza mía Ella rara melodía, la sida del corazón Su cuna, su cuna fue un humilde rancho, un bombo la bautizado Un paisano la cantao con versos improvisados Salabina reclamao diciendo que allá nació Y ella, ella nació como yo, en los pagos del mistol Donde quema mucho el sol y se pita el tabaco en chala A donde se cantan vidalas y ser criollos un honor Chacarera, chacarera, aleluya montarás Sos arrullo de torcaza, bramido de tigre y puma Si sos más criolla que ninguna Y aquí, y aquí te quiero cantar Tal vez en el campo santo no hay algo para mí Llévenme en donde nací si quieren darme la coña Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí Llévenme en donde nací si quiere 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 Música 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 Y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí Y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí Santiago que dejé con mi rancho querido Con anhelos, mis toles, charqui, quesillo, ay, 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 sí, sí Tu sombras de mis toles y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Forastero que va, siempre suele quedarse Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Si la muerte hay llegado, no hay de morir contento Mientras no pite un chala de mi Loreto, ay, 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 sí, sí Tu sombras de mis toles y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Música 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 Música